los buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy y dracon y vamos a empezar un pequeño tutorial de lo que es el pc master race bueno vamos a hablar un poco de lo que es lo básico que es la tarjeta madre en este episodio vamos a hacer una serie de episodios y bueno vamos a hablar de lo que es la tarjeta madre que aquí la tienes y que son varios modelos varias marcas y varias características que tendrás de considerar al comprar una tarjeta madre para empezar creo que necesitarías comprar esto antes de cualquier otra cosa para poder armar tu computadora y bueno pues tendrás que ver entre la marca amd o la marca intel que son las dos grandes competencias en las cuales tendrás que pensar muy bien cuál elegir para armar tu pc master race a continuación te presento el socket o zócalo donde instalarás tu procesador en el cual vas a decidir si lo vas a comprar o adquirir para amd o intel también otra característica que tienes que tener en mente y que tendrás que pensar muy bien es en la memoria ram ya que existen dos presentaciones ddr3 y ddr4 en la que la diferencia la velocidad de datos entre los archivos y aplicaciones que abres en la cual pues ya los procesadores tanto inter como amd lo manejan la ddr4 también otra característica es que tendrás que ver las ranuras de expansión de pc y express que son para la tarjeta de vídeo al igual que los conectores de entrada y salida sea para usb para monitor para todo lo que sea necesario periféricos de tu computadora y bueno pues aquí más o menos está las características de tarjeta madre como la verás recordando que hay diferentes tamaños hay micro ATX la ATX y la full tower ATX que es la tarjeta más grande que vas a encontrar en el mercado yo te recomiendo una mediana la mid ATX así la vas a encontrar no no creas que son este a cortar palabras o letras no así es ATX así lo vas a encontrar para que no te dificultes en este aspecto de que vas a comprar con tu tarjeta madre hay la versión gaming como la que tengo yo en este modelo msi una x370 gaming pro carbono que es una tarjeta de gama alta para los que estamos inmersos en esto del pc master race pero que sin duda alguna deja mucho 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 para explotar y saborear en futuros juegos claro hay que mencionar que también hay otras marcas más caras como la aurus que también es una marca muy 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 cara y que la diferencia con la que tengo yo que es una msi no es mucha sino por los poquitos y los detalles de esta tarjeta madre eso también es para ryzen ax370 gaming k5 y pues bueno son diferentes las marcas afro intel biostar msi asus que las más famosas que vas a encontrar en el mercado son asus y gigabyte claro está tú puedes encontrar otras más económicas y que se pueden adaptar al bolsillo sin desmeritar ninguna prestación o algo que sea ventajoso una sobre otra recuerda que esto del pc master race no se trata de quien tenga la mejor computadora sino que tengas lo ideal y que esté a las necesidades de tu bolsillo bueno cómo encontrarás la tarjeta madre pues bueno en esta parte de las cuentas que dice amd de color rojo negro y blanco así identificarás en la caja si es que eliges un procesador amd o si escoges un intel procesador inter lo encontrarás con el logotipo azul con blanco como se muestra ahora ya hablaremos de las generaciones y las características de cada procesador en otro vídeo y bueno pues también características adicionales en las mismas cajas de las tarjetas madres vienen como un vídeo el usb 3.0 2.0 3.1 u otras entradas y entradas para vídeo también si así lo requieres recuerda que las tarjetas de madre son la fuente principal para crearse o empezarse en el master race empezarás desde las básicas las tarjetas competitivas como esta casa mci que es muy 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 buena marca y las más caras que son las euros y que son las mejores yo me despido soy dracon nos vemos hasta la próxima bye bye y